Este, mi nombre es Raúl Ruiz, soy 50 Fingers, hombre X, soy beatmaker, productor, hago rap, soy dicto a esta madre, todo el día encerrado haciendo rap. Ries por las aceras, no sabes lo que te espera, mejor fonte alerta, que gordos de 50 ni a tu jefa respeta, no son atletas, pero si cobre tras la meta, aquí puro amanecido, buscan un pume de risco, pa' la manganzar listo, te lo digo porque lo he visto, le andan pegando el tubo al vecino, cuando está dormido, bien prendido el barrio, son benditos los dos tíos. Pues esta madre pensé que sería, pues tiene un trayecto bien largo, porque desde los ocho años conocí un vato, el Tercom, Upak, y me empecé a juntar con ese vato desde morrillo, y ya con él empecé a ver lo que era toda la escena, en ese momento lo que me llamaba la atención era hacer grab. Y ya, pues pasó el tiempo, me alejé de él, se fue de aquí, de Cerciana, organizando eventos con él. La primera rola que grabé, fue como un experimento que hicimos en la secundaria, junto con el Meija, de la sangre azteca, y fue una rola que como que nomás la grabamos, pero no existía todo lo que existe ahora, hablando de mí en mi interior, por hacer música, por levantarme, escribir, de lo que veo, lo que vivo, lo que vive, un amigo, conocido, un güey que me topo en una fiesta. Pues como que, ah, vamos a hacer una rola y ya, y ahí se quedó, creo que fueron una o dos rolas. Después de eso, me volví a grabar ya hasta, madre que sea, como hace unos seis años, o cinco, siete, no soy malo con las fechas, pero fue con el Flaco, Flaco 20, recuerdo que por las redes sociales, yo posteaba cosas de las que escribía, no las grababa, y ya, una vez el Flaco me invitó, grabamos una rola con un disco de él, después de eso, seguí grabando otra rola con Boer, y de ahí caí con Foranio, aquí por el Panteón, y ahí fue como que cuando me ganché, nos poníamos, a veces agarramos las pedotas desde el jueves, hasta el domingo, y era de todos los días estar escribiendo, estar grabando, escribiendo y grabando, teníamos un chingo de material ahí, que se perdió en una computadora que empeñábamos, y entre esas borracheras, que tuvimos, fue cuando creamos el crew de Poetas Muertos, Tren Foranio, Boer, yo, quien más estaba, Soxe, Faze, Med, Zotep, se fue, metiendo más banda, Acro, estaba en esos tiempos, Necta, Koda, Killer, Boer, también estaba ahí en ese crew, y ya fue como que un grupo de compas, que empezamos a hacer música, y todo el pedo, pero volviendo atrás, cuando yo me estaba enseñando a hacer estas madres, no dormía casi, o sea, dormía a las 3 de la mañana, 4, y a las 8, ya estaba otra vez despierto, 7, 8 de la mañana, y estaba otra vez picándole y moviéndole, en esos momentos, todavía no sabía hacer beats, ni nada con el estilo, de la mañana, y estaba un día que agarré, mi cama, la desarmé, y con eso hice la primer cabina que tenía, ahí en mi cuarto, tenía la cabina, era mi cama, me quedaba yo a dormir en un sillón, entonces, pero, luego el Soke, también, que estaba en el crew, empezó a, a hacer los beats, veía como hacía los beats, y me enseñaban beats, también veía Boer, eh, de ahí, que fue, como hace 4 años, más o menos, y dije, porque yo no agraba, y agarré el FL también, y lo empecé a mover, 2, 3, he llevado una teoría con el programa, me conecté con, Mario Tobias, con el MTO, no me acuerdo como estuvo ese pedo, pero, pues ya nos conectamos, y el vato fue cuando me pasó el Abletons, y lo agarré, y cuando agarré el Abletons, y dije, ah mames, que estoy haciendo el FL, y me agarré con ese software, y hasta la fecha, tengo como 4 años haciendo beats, 4 o 5 años produciendo, y, pues, haciendo rap, de los 5 años, me acuerdo que el index, a lo que sabía yo, era de los pocos que estaban haciendo beats, yo no lo conocía, y él fue el que nos hizo los de esos instrumentales que usamos, nos vio Guinness ahí, nosotros estaba cotorreando con él, y me dijo que los tenía, pero, pues en sí, lo que me incitó a hacer toda esa madre, fue desde, que Morrillo estuve, metido en esa madre, con, con Terco, digo desde los 8 años, o sea andaba en los flyers, en los eventos, platicaba mucho con los grupos que venían de antes, me acuerdo que, me tocó platicar mucho con, individuo, con el Dj Boo, con Dj Ventura, con el Tosco, platicé con el Neto Reynor en esos tiempos, como que era cultivarme, estarme cultivando, de como estaba la escena, y de que trataba, todo el pedo, porque en sí, pues yo, si rap lo empecé a escuchar, hasta que, me topé con el Terco, el rap en español, era rap mexicano, lo que lo quería antes era, un poco más, era más gabachón, y escuchaba más que nada rock, y cosas así, eso fue lo que me incitó a hacer esta madre, ahorita, el hacer un track por a mí, o hacer un beat, es retomar, no sé, el momento de hacer un beat, como me gusta hacer mucho, los acetatos, es como tomar un sueño de una persona, que, ya está muerta, por lo regular, la mayoría ya, pues ya falleciera, y ese sueño, lo haces parte de tu sueño, para mí eso es, al momento de desampliar, luego un acetato, no, no suelo andar buscando, mucha música en internet, prefiero, agarro mi mochila, y me voy a los ranchos, y ahí es donde voy buscando, con la gente de antes, vinilos, y me vengo, a ver si te cambio ropa, por vinilos, y en las tiendas, son pocas, los tiendas que hay aquí, o en los lugares, no puedes estar esos, buscándolos, o menos, los eventos, para mí, han estado en, declive, aquí en la capital, sí, hay una gran, un gran margen, recuerdo los eventos de antes, como te digo, que andaba con el Terco, y había más banda que hacía eventos, el Saker, entre otros, los eventos, yo recuerdo, por decir, lo que es la publicidad, antes era una publicidad, divertías una feria en publicidad, recuerdo que a veces andábamos hasta, eran como las 12, de la noche, una de la mañana, y todavía andábamos pegando, flyers, con el grudo, había más, patrocinadores, ahorita no es tanto que diga, es que la banda no quiere patrocinar, si más bien se le buscaba, más el modo de encontrar patrocinadores, la gente que iba antes iba, no ponían peros, yo sí recuerdo que, había eventos de 100, 200 pesos, y la banda no lo hacía de pedo, caían, los grupos que traían, siempre han habido grupos buenos, ahorita también, los eventos que hacen, llegan a traer grupos de fuera, son grupos buenos, solo que creo que ya no, no invierten tanto, ya no lo ven, no sé si no lo quieren ver como un negocio, o, realmente no sé qué es lo que piensan, pero, pues hacen eventos muy rápido, no, en un mes voy a hacer un evento, chingue su madre, los sonidos, muy diferentes, los sonidos de antes, a los sonidos de ahora, hay un evento, que me acuerdo mucho, que fue en La Iguana, trajeron a Soldados del Reino, estuvo hasta el tope, pero fue un evento, estuvo con la madre, la gente, todo, y ahora no, a lo mejor, puede ser por lo mismo, de que, ah, este güey me cae gordo, aquel vato también, me cae gordo, él organiza, no hay que ir esto, no todo, hay muchos prejuicios, pero sí, los eventos ahorita no, realmente, casi hasta dan hueva, y por ir a ellos, había una variedad, de MCs, locales, diferentes, no digo que ahorita, no exista, si existe todavía, pero también, ya como que, quieren que todo, les llegue a su casa, yo recuerdo mucho, antes el micro abierto, lo aprovechaban, machín, aunque fueron una rola, dos rolas, ahí estaba, la gente de cerca, incluso, todavía, a nosotros, nos tocó eso, estarnos tapando, a micro abierto, y era la forma, en la que te ganabas, tu lugar, en el flyer, no, con tu trabajo, publicándolo, en redes sociales, y ya esperabas, a que llegara, creo que la gente, se ha olvidado, de eso, ya piensa, que todo, por medio, de facebook, instagram, y demás, chingaderas, se puede, completar, lo que es, la publicidad, abarcar, todo ese pedo, pero todavía, hay mucha gente, que le gusta, el hip hop, y no, no existe, esa publicidad, en, creo que, los que más, meten publicidad, ahorita, son los que hacen, los eventos de break, porque, hay más eventos de rap, es muy raro, que yo vea, una publicidad, y si creo que, ese detalle, influye mucho, tanto, comprometerse, ahorita, pues la economía, también está cabrona, como puede gastarte, diez mil baros, en un evento, y que tu digas, la banda, no va a ir, porque, prefiero estar, de pelota, en una esquina, y antes, estaban, de pelotas, en una esquina, pero, iban a los eventos, de todas maneras, caían esos eventos, ahorita, en puerta, tengo, proyectos, personales, como, beat maker, también, pues, en el ámbito, del rap, del rapper, también tengo, estoy trabajando, un disco, que se llama, Ronnie, va a llevar ese nombre, de Ronnie, la mayoría, de los beats, van a cargo mío, por ahí va un beat, a cargo del genio, de los botones, y, este, viene otro beat, por parte de César, y de ahí en más, creo que todos los beats, van a ser míos, es un trabajo, que ya tengo, más de, un año, planteándolo, quiero que quede, bien, totalmente, porque no sé, cuando vuelva a sacar, otro proyecto, ya que tengo, pues, otros planes, no sé, tengo ganas de, ir a conocer la cultura, en otros lugares, como Venezuela, Colombia, en España, Canadá, para, ir a algún lugar, de esos, y, seguir cultivándome, y el proyecto, que traigo, de Beatmaker, junto con, Sólido, y César, este, está interesante, ese, ese, ese proyecto, es de Beatmaker, por ahí van a participar, varios rappers, prácticamente, estar documentando, cómo se va a estar creando un beat, desde ir a, a buscar, los acetatos, estar escarbando, y llegar, o sea, ampliarlo, escucharlo, disfrutarlo, es de interesante, ese, ese proyecto, a lo mejor, cada seis meses, o cada año, se va a sacar un volumen, con los mejores beats, que se estén trabajando, en esa temporada, y, algunos rappers, no sé, todavía estamos viendo eso, que caigan al momento, en que estemos haciendo los beats, así, concretaría, un trabajo serio, aquí en el estudio, este, no sé, qué es lo que voy a pasar, con el estudio, tengo pensado, cerrarlo, un rato, unos tres meses, cuatro, o tal vez más, tal vez menos, no sé, para trabajar, ese disco, que te digo, de Ronnie, trabajarlo bien, enfocarme en él, y otros materiales, que voy a estar trabajando, ahorita estoy produciendo, un disco de, Andy, eh, viene en puerta, otro de trazo, un disco nuevo, que voy a trabajar con él, eh, César también, está trabajando otro disco, no sé, a lo mejor, trabajo algo con acro, trabajar con acro, es, muy espontáneo, es de, ya estamos pisteando, ya nos ocurre una idea, de hacer algo, un disco, y ya, eh, son, son los proyectos, que tengo al mente, aquí, con el estudio, digo, no sé, si después de eso, lo vuelvo a abrir, después de esos tres meses, cuatro, a lo mejor, si lo vuelvo a abrir, ya no lo abro aquí, ya algo más céntrico, más grande, para la banda, para que caiga ahí, igual, más enfocado al rap, pero eso, todavía está en Veremos, todavía tengo que decir, ese proyecto, que plantearlo bien, este, una entrevista pasada, me hicieron una, pregunta, que, que pensaba yo del, rap local, de los grupos, y todo eso, si mal no recuerdo, en, la respuesta fue, que se dejaran de mamadas, y se pusieran a trabajar, de esa entrevista, ahí está otra, que me han hecho, si he visto un cambio, en el trabajo de los grupos, se enfocan un poco más, en hacer su trabajo, y dejar de estar, de faranduleros, lo lindo de los demás, tirando mierda, de dos, tres tranzas, he visto, varios grupos, que han cambiado, o ha evolucionado, más bien su flow, su trabajo, y eso, se me hace chingón, se me hace colmadres, pero la otra vez, también, estaba platicando, con un vato, y el vato, me dijo que, que, porque la escena, de aquí de Durango, no estaba, tan grande, no tenía, tanta fuerza, como la de Gómez, Torreón, Monterrey, y otros lugares, muchos fundamentos, pero principalmente, es la cultura, de cada persona, como ven el hip hop, lo que piensan, Gómez me gusta mucho, porque, es mucha revolución, la banda tiene mucha revolución, sus grafiteros, sus rappers, sus breakers, todos, y además, de eso, tienen, un apoyo, y una unión, que se me hace, con madres, en Gómez, no me refiero, a que, a huevo, le tengo que hablar, a este vato, si te cae gordo, pues te cae gordo, pero deja, de estar ensuciando, su trabajo, si el vato, no se, saca un disco, y si te hace bueno, el disco, pues cómpralo, he visto, mucha banda, me ha tocado, una vez, en el DF, me tocó, estar en un estudio, donde el vato, juntó, cuatro crews, y los vatos, de los crews, no se tragaban, se veían en los eventos, y se toteaban, en los eventos, y al momento, de entrar al estudio, como que, dejaron todos, sus pedos personales, afuera, se enfocaron, en el estudio, hicieron un jale, y ya saliendo, cada quien ganó, para su lado, creo que, le falta, un poco más, de esa madurez, a la banda, de aquí, a los Rampers, te digo, no, luego, te tienes que hacer amigo, del organizador, si un vato, saca una playera, y te cae gordo, pues cóprala, no, eso no quiere decir, que ya le tengas que hablar, cada vez, que lo vas en el camión, entre otras cosas, que falta también, más invertirle, un poco el trabajo, meter más ideas, en la cuestión, de los visuales, se me hacen muy monótonos, muy iguales, el 60% de los visuales, como que es lo mismo, hay un chingo de lugares, spots, puntos, luego, tienen que usar lo mismo, estar atrás de, un mural, pues si, últimamente, me la curo mucho, porque, tengo que, cuatro meses, que veo videos, o me pasan videos, y luego, usan el callejón, de la Eti, como que, si fuera el único lugar, sede, para hacer un video, digo, hay muchos lugares, pero si, la cultura, si ha ido creciendo, creo que le falta, un poco más, de ese enfoque, trabajar, digo, no tanto en unión, así, de que seamos compas, y ya, simplemente, deja que haga su jale, y tú haz tu jale, inviértelo un baro, hazlo bien, si tiene que invertir, para ganar, tienes que arriesgarte, y en esta madre, pues invertir una fe, creo que si cambiara un poco más, si existiera, un poco más, de cultura, en la cabeza, de cada rapper, cada MC, cada Bboy, cada grafitero, sería, diferente, la cultura, aquí en Durango, tendría más potencia, porque tiene, con que hay muy buenos rappers, pero, pero, pues, ya es cada quien, pues, es todo, es Raúl Ruiz, entre Fingers, un saludo, para sección, doble H, para ellos, desde el Pacto Rojo, al Red Thru, por el Rulix, y mucho que decir, me siento muerto, él me hace sentir vivir, fotos,